César Paredes 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 ¿Cuál es tu gran ambición? Esto, por ejemplo, ¿quién no ha comido hoy día? ¿Quién no ha almorzado hoy día? ¿Quién está...? Vean ustedes lo que se tiene. Rompiendo el asfalto. Rompiendo la dieta. Rompiendo el asfalto, vean ustedes. ¿Cuál es la gran obra que quieres hacer en esta etapa de tu vida? La gran obra... Yo creo que... Yo tengo que pensar ahorita en... En llegar mucho más allá de las fronteras. Ahorita, sin que yo me espere, me llegan propuestas de muy lejos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Dubái. Esto, la verdad, a mí me sorprendió muchísimo. ¿Quién te ha llamado de Dubái? Es una agencia que se llama SK58. ¿Qué está haciendo? ¿Qué cosa? Ellos hacen activaciones, aparte también hacen eventos grandes. Ya. ¿Y qué quieres que haga? Ellos quieren que haga tres pinturas ahí. ¿En Dubái? En el mall de Dubái. En el mall de Dubái, que debe ser una cosa fastuosa. Sí, es una cosa de... En Dubái todo es prácticamente de oro. Sí, sí. Y bueno, no... El más pobre va en dos meses del año. Ese es el pobreitario. Ese es el... Casi un mendigo el tipo ese. Sí, pero... No, la verdad que... Yo como artista, igual... Yo nunca pensé llegar a Estados Unidos y ver quizás el lujo que yo nunca había visto. ¿Cómo se va a llegar a Dubái? Pero es que yo no lo pido, ¿no? Yo no lo pido y yo voy a llegar siempre con la misma humildad. ¿Dónde nace esta vocación tuya? Ah, esto de familia. ¿Cómo así? Es este... Mi bisabuelo, mi abuelo. Mi bisabuelo llegó a Lima, de Trujillo, y fundó el primer taller de empleaciones fotográficas en Lima. No me digas. Sí, importó una empleadora que aún está ahí como una reliquia en la casa de mi abuela. Y este... 1914 lo funda. Y 1918 lo llaman a... A Bellas Artes. ¿Es algo de eso, de lo que estamos viendo? Sí. Sí, es el de bigotes que está a la derecha. El señor de bigotes a la derecha. Y el del centro es Daniel Hernández. Nada menos que Daniel Hernández, uno de los cumbres de la pintura. Ahí está con Ciro Alegría. Con Ciro Alegría. Es uno de sus amigos del mismo lugar, como del barrio, de Sardín Bamba, de Trujillo. Claro, de Trujillo, por supuesto. Ahí está Ciro Alegría. Y mi bisabuelo es el hombre sonriente. Sí, sí, sí. De la izquierda. Y el gran Ciro Alegría, Dios mío. En 1914, la fundación del... Ah, y las medallas, ¿no? Eso es lo que a mí me... ¿Eso fue lo que te impresionó? No, no, sino que me dan ganas de hacer lo mismo. Yo necesito, no sé, tres medallas más para hacer una foto igual. ¿Y quieres hacer eso? En serio, sí. Sí, y las medallas son en extranjero. Lamentablemente en el Perú no hay este tipo de festivales o reconocimientos. Y estas medallas no implican un pago económico, sino una mención. Es un orgullo, ¿no? Porque cuando hay, no sé, considero que cuando hay dinero ya como que hay cierta mafia. No, pero el dinero, hermano, esto no... Bueno, tú eres todavía un joven, pero no pienses así, porque sin plata, que el honor a veces no sirve. ¿Qué quieres que te diga? Ah, la satisfacción. Yo, por ejemplo, me hago tres, cuatro de estos, ya. Al quinto ya está bien, hermano. Ya me dieron miedo, ¿no? Salí en la revista... Salí esto, viajé a Italia, me agarraron los tiras en París, etc. Viajé a Colombia también, me contrataron en Colombia, en Barranquilla. ¿Ya? ¿Qué hiciste? Hice una pintura de 10 metros de largo por 4 metros de ancho. Fue una activación como para lanzar a una agencia de publicidad nueva. ¿En dónde fue la pintura? Frente al Museo del Caribe, en Barranquilla, Colombia. Ajá. Sí, algo simpático, con una bandera blanca de Noel Cautiverio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Yo tenía miedo de hacerlo. ¿Qué te hizo que hiciste? Sí, bueno, cuando pregunté por las FARC, me dijeron que están en todos lados, pero... ¿Yo mismo soy de las FARC? No, decidí. No, pero muy bonito, muy bonito. La gente es impresionante. Es impresionante. Es bien cálida. Los niños. Es impresionante. Los niños me decían, profe, y se acercaban y me querían ayudar a pintar. Entonces, ya, bueno, pintan. ¿Cómo comienza en tu cerebro un diseño? ¿Cuáles son los... Ah, tengo que pensar... Tengo que pensar en el espacio que todo lo veo desde un ángulo picado, ¿no? Correcto. Sí, desde ahí. Este... Y si quiero... Digamos, si esto fuese tu lienzo o tu asfalto, ¿dónde te pararías para que tener, para... o dónde me daría yo para tener la perspectiva? Puedo escoger cualquier ángulo. Y desde ese ángulo, hacer la perspectiva inversa. La perspectiva inversa. O sea, es como si fuese con un espejo. ¿Más o menos? Eh... ¿Al revés? Sí, porque, claro, quiere decir que lo que está más cerca mío no es lo más ancho. Lo que está más cerca mío es lo más pequeño. Lo más pequeño. ¿Y luego se va? Exacto. Claro. Eso es lo inverso. Ya, eso es lo inverso a lo que te refieres ya. Porque la perspectiva fuga, ¿no? Y, de hecho, el 3D es una imagen mental, ¿no? El 3D es una imagen mental, claro. Es información recibida por el ojo izquierdo, ojo derecho, y que... Y el cerebro hace la síntesis. Y está ahí... El cerebro hace el metabolismo de la imagen, digamos. Exacto. Y nosotros también podríamos decir, la imagen está en mi cerebro, lo que pasa es que tiene que venir César para que me la active. Yo no la sé activar. Yo no la sé activar. Tú la sabes activar a través de tu arma. No, de cierta forma. Claro. De cierta forma siempre se le invita... Al principio la gente no entiende qué es. O sea, en Girón de la Unión está la pintura. La gente dice, ¿qué es esto? Claro, eso es interesante. ¿O qué quieres decir? Y yo, mira, tienes que ponerte aquí. Párate, mira. Y yo, mira, esto es chanchán. Y me dicen, ¿pero por qué? Bueno, esto es parte de mi identidad cultural. Y por si no sabes, ha tenido problemas de derretimiento por las lluvias. Y, bueno, ah, qué bueno. Me dicen, ¿por qué no haces tal cosa? Pero lo interesante es que se produzca el factor sorpresa. O sea, la gente te ve comenzando a trabajar y dice, ¿qué está haciendo este pato? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿A dónde va con esto? Eso es lo interesante, sí. Y luego se produce una transformación en el público, ¿no? Claro, la performación es casi como la música, ¿no? Está en música ahí, van viendo. Va a descubrir, va a descubrir. Y en el final es el éxtasis de la obra, ¿no? Y de ahí, pasa unos días y ya desapareció, efímero. Es efímero. Sí, sí. Así se ha hecho sobre cualquier otro soporte, ¿no? Un auxiliar, igual se retira. Y más aún, estas activaciones... Tú lo pones en la pista y ni hablar, ¿no? No, claro, yo me la llevo, ¿no? Una enrolla y me la llevo. Claro que, por ejemplo, esta de 828 metros... Este... ¿Dónde la pones? No, aparte de cómo se borra, ¿no? Porque borrar 828 metros fue un poco complicado. Pero bueno, se quedó tres semanas y ya lo borraron. Y ese espacio puesto. Y así, yo... La pregunta que me hiciste me pareció bien interesante. O sea, ¿qué es lo que busco el arte? La verdad, cuando yo lo hago, yo siento que todo tiene sentido. Que todo está en armonía. Que... Y más aún, cuando la gente lo ve, la satisfacción... Cuando la gente lo ve, cuando terminas eso. Es ver la satisfacción de la gente. ¿Cómo te sientes tú? O sea, es una doble satisfacción. Es como ver satisfecho al público, al espectador. Te causa algo, este... Algún interno, una figura que también se despierta. Muy distinta a cuando tú mismo ves tu obra. Muy bien. César Paredes, que te vaya muy bien en Dubái. Gracias. Espero concretar eso. De acá viene otra vez... Cuando vengas de... Cuando vayas a Dubái, Ven nuevamente en el programa Para traernos un video así de... ¿Cómo lo haces en Dubái? Ok. Eres muy amable.